Hoy, Raymond y Miguel, hoy estarán las mujeres del árbol, exactamente, cosas interesantes de verdad, que usted no se puede perder, esta noche a las 9 en Colorvisión. Aquí me manda la señorita Elaine de la familia, que dice que cuando las chicas no pueden llevar comida, van al colmado, compran aguacate y tomates bugalú, y hacen sándwich con pan. ¡Claro! ¡Qué rico! ¡Miren, miren, miren! ¡Qué delicia! ¡Eso nunca falla! ¡Wow! ¡El chiquito! ¡El chiquito! ¡Claro! Por eso de Kid Bugalú. ¡El Kid Bugalú! Mira, DJ Locomotor está por aquí, mi hermano, ¿cómo está usted? ¡Ese es Locomotor! ¡Ese es Locomotor! ¡Pero pegado! En Nueva York, no hay para nadie en Nueva York con DJ Locomotor. ¡Sí, sí! Dime, mi hermano, ¿cómo tú estás? Bien, 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 bien. Como siempre, dando las gracias a ustedes que hacen lo posible siempre de tenernos pendientes aquí en su estación de radio. ¡Qué bien! Estás aquí en una serie de presentaciones. Señores, como el mercado de cambio, los DJ vienen a hacer presentaciones como si fueran unos artistas, un asunto. Son artistas, pero como que... Son artistas. Son cantantes, cantantes. Son musicalizadores. No, don Roche, pero déjenme decirles que eso me recuerda que, yo no sé si ustedes, pero cuando yo estaba en el colegio, se usaban unas impuestas fiesta en los campos de DJs, que lo traían de aquí de Santo Domingo, uno pagaba su entrada y uno recolectaba dinero para la promoción. Sí, no, no. ¿Ese era antes? Ya eso no se hace, pero eso era antes. Bueno, bueno, gracias a Papá Dios, a través de la pandemia, no sé si tú recuerdas que yo estaba aquí el año pasado, ¿verdad? Sí, claro. Por motivo de la pandemia, se suspendieron muchas actividades que teníamos, entre ellas Colombia, Estados Unidos, íbamos para Houston, Texas, veníamos para acá, para Santo Domingo, íbamos para Europa, San Martín, Puerto Rico, Miami, y todo eso se canceló por la pandemia. Ingeniosamente, ya que estaba corriendo lo que eran las mezclas en YouTube, entonces Locomotora se le ingenia diferente y engancho con los lives en vivo por Instagram. Ahí entonces, se detapó todo. ¿Pudiste monetizar eso? Ah, exactamente, exactamente. No, 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 no. Era live, era live. Pero no se puede monetizar. Pero no se puede monetizar por el tema de lo que es derecho de autor y copyright. Sí, porque poniendo salsa y eso. Y aún así, si alguna persona puede monetizarlo, y cualquier artista de eso, por copyright o derecho de autor, lo hace por tres veces consecutivos, le pone la amonestación, le tumban el canal. Y yo no quiero que me tumben el canal, yo prefiero quedarme así. No, tú lo hiciste más que todo para mantener una vigencia y en la cuarentena fuerte, aunque estamos todavía en un periodo de cuarentena, pero fuerte, fuerte, cuando estaba todo cerrado, tú hacías esas animaciones en la noche y la gente se entretenía. Sí, claro. Si tú supieras que llegó un momento que yo, buscando el tema de que el sonido saliera bien, la primera vez me puse a inventar y le hice doce horas consecutivas, sin pararme. ¿Doce horas? Doce horas, sin pararme. ¿De qué hora? Yo arranqué ese día, más o menos, como a la una de la mañana, porque yo estaba haciendo la prueba de que el audio sonara bien, y le hice doce horas. Ok, ¿cuántas horas y cuántos litros de romo había en esa audiencia? No, esa noche no había, no había romo, no, esa noche no. Ok. Pero la segunda noche sí le hice dieciséis horas, y me bebí como tres cajas de corona. Ok. En niño, la tercera vez, Jorge, veintiséis horas. ¿Veintiséis horas sin parar? Porque... Locomotora, Locomotora, la pregunta es, en esos lives, ¿verdad? ¿Tú los hacías diario? No, no. Bueno, una vez que pudimos organizar el proyecto de trabajar, mi manager, el Dios Corídez, no me lo permitió, porque yo le sé a muchas horas. Entonces, lo que hicimos fue que hicimos los domingos, que era matinello, empezaba a las cuatro de la tarde, y le daba hasta que ya yo no aguantara. Pero entonces, los jueves, cambiamos, lo hicimos diferente, lo hicimos baladas y boleros en derriengue. ¡Ay! Los jueves, eso es la pámpara. Ay, Dios mío, DJ Locomotora, óyelo, 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 óyelo. Sí, sí, claro, claro, claro. Yo, siempre que me lo han preguntado, yo le he dicho, el número uno no existe. Ahora, ahora, el que se siente ser el número uno, o el mejor, ¿te ha vuelto loco por hablar conmigo? Sí, o sea, se entiende Locomotora, que en este 2021, luego de una pandemia devastadora, que ha hecho que los centros nocturnos cierren, donde los DJs han tenido que reinventarse, Locomotora está por encima de DJ Adonis, de DJ Joey, haciendo los lives, en contrataciones. ¡Oh, pero bueno! Para DJ, DJ Joey, duro. Eh, primero que lo primero, primero que lo primero. Sí. Yo no me considero estar por encima de ellos, pero te puedo decir que ellos copiaron lo que yo hice. ¿Qué? Sí. Sí. ¿Tú fuiste primero que yo en los lives de YouTube? Pero claro. Oh, ya. Y sí, claro. Líder. Y el primero que empezó a subir la mezcla en YouTube animada fui yo. Sí. El primero. Y eso no, mira, eso no quita. Óyeme, eso no quita, eso no quita que yo le tenga mi respeto a Joey, porque es mi amigo de muchos años. Pero te copió. En cuanto a eso, sí. Y Adonis también por igual. Oh. Yeah. ¿Ese también es tu amigo? ¿Eh? Adonis también es tu amigo. Sí, claro, claro. Nosotros somos tres dominicanos que estamos haciendo un trabajo para entretener a la gente. ¡Oh! Es verdad. Exacto. ¿Y quién le decía primero? Se la compro esa, se la compro. Es algo lógico. Nosotros... Porque tú eres mayor que ellos. Yo tengo 42 años. Sí, tú comenzaste primero que ellos. Pero claro. Y es verdad que yo estoy cobrando más que tú ahora mismo por participación. No lo sé, porque cada DJ cobra por lo que él entienda. Ay, mi madre. Fácil te lo voy a decir. Es lo mismo que Jochi Santos me llame y me diga, Locomotora, yo tengo una fiesta y yo quiero que tú vengas. Pero es un amigo. Ah, pero te voy a explicar para que me entiendas. Mira qué fácil es. Si mi manager no conoce a Jochi Santos. Sí. Yo se lo voy a poner a él. ¿Qué él le va a decir? Tiene que pagar el vuelo, tiene que pagar el hotel, esto, lo viástico, y son tantos. ¿Verdad que sí? ¿Cuánto es lo tuyo aquí? ¿Cuánto tú cobras aquí en República Dominicana? Aquí ahora mismo, en la capital, zona capital, se está cobrando entre 25 a 30 mil pesos. Hay personas... Eso es 40 minutos, una hora. No, 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 yo trabajo dos horas. Dos horas. Dos horas. Y si me meto en gusto y el hombre me deja, ¿tú supiste? No. ¿Por qué que me dicen que Jochi por 40 minutos te cobra de que 1500 dólares? Bueno, yo no lo sé, hermano. ¿Me dicen eso? Yo no lo sé, hermano. Jochi. Jochi. Yo no puedo poner con la música. Yo no puedo poner con la música. Yo no pongo DJ Ñonguito. ¿Te te imaginas? Yo te hago el coro, Ñonguito. DJ Ñonguito. Yo te hago el coro, Ñonguito. Manda saludos, Ñonguito. Manda saludos ahí. Saludos. Un saludo al DJ Locomotora. Estamos transmitiendo en vivo, te permito golpe. El viejo Ñongo como ustedes, toda la tarde. Sisto en mis ahora. Tu pelo estaba todo mojado. Hermano mío personalizado. Wilber Flow en la casa. Tu mirada me dijo ver. Y me amaste con rabia y locura. Enterrando tu aroma en mi piel. Ay, ay, ay. Me quiso brincar con el tema del paro. No, no, no. Entonces, sí. Dale, no te he llenado. Entonces, sí. Por ejemplo, Jochi conoce al hombre. Sí, sí. El Locomotora. Yo tengo eso desde que vivía en el hombre y dice, Locomotora, mira, a ti te compran un pasaje y tú tienes que ir a tocar a Jochi. Claro. ¿Y cuánto hay líder? No hay cuarto. ¿Qué yo tengo que hacer? Para mejor, Jochi. Porque yo no me manejo yo. Yo tengo una persona que quiere manejar eso. Sí, claro. ¿Me entiendes? Y como hay actividades que tú te llevas a la moña, hay actividades que hay personas que tú tienes que considerar. O sea, ese tema es que no te cubra más, no te cubra menos nada. ¿Qué? Buenas. ¡Alo, Buenas! ¡Alo! ¡Ahora, cómo están? Estamos bien, mi amor. Marcelina. Marcelina, aquí está Diana. Que si quieres dulce. ¡Ah! ¡Ah! marcelina está fiando usted sabe que con ustedes que no tiene ustedes conmigo y yo con ustedes tiene que tener cuidado para fiar ahora porque no están viniendo todo lo que tiene que fiarme usted en olla marcelina marcelina usted conoce a DJ Locomotora a cual al DJ Locomotora que usted lo conoce yo lo conozco yo lo he oído en la radio pero yo no lo conozco que le gustan de batata dígame marcelina usted sabe como como es que pegan los aguacates como es que pegan con los bollos famosos que hago yo con los bollos suyos los bollos míos esos son famosos el bollo mío el bollo nosotros no usted sabe que yo soy testigo de Jehová si yo se a mí me dijeron una vez que si yo quería ser testigo de Jehová que yo no había visto ese accidente Dios mío no me lo voy a reír no me lo voy a reír no te ríes 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 oye lo que le voy a decir y cuando hacíamos la actividad y que siempre estudiábamos la revista en grupitos y de una vez decíamos hermanos ah donde están los bollos y cuando yo lloró esos bollos las otras comidas tenían había personas que decían no no me hacen otra cosa nada más los bollos que hacen los bollos de marcelina que le gustaban ay si le encantan está bien mi amor con aguacate si ya le voy a llevar cuando yo vaya le voy a llevar su bollito para que se lo coma con aguacate está bien está bien mi amor ay dios río alo buenas dime y no hay forma de que a veces hay una llamada como que se caen ni alguna cosa como que no 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 Marcelino de la casa Marcelino de la casa oye dime Marcelino y yo lo que damos es Radamea Racena y Ramírez y Rujo ay mi madre Radamea Racena y Ramírez y Rujo mira entonces DJ Locomotora DJ Locomotora matando duro duro si está muy bien Locomotora que Locomotora Jogochit comenzó hace muchos años y como que se quitó si tu comenzaste como en los 90 Locomotora verdad más o menos yo tenía 15 años 15 años cuando empecé y como que te quitaste porque fue que te quitaste porque en aquel tiempo tenía un no tenía como madurez exactamente una visión definida y hubo un hubo un momento hubo un momento que yo tenía yo cogí una depresión personal porque yo no sabía lo que eran los compromisos personales yo tenía más o menos mis 18 años y si yo estaba en la discoteca tocando si la discoteca estaba llena y llegó la hora de la gente y dice porque tiene que trabajar yo entendía que se fueron por mí yo no sabía que había un 15 que había un 30 que hay que pagar el carro que hay que pagar el cable el internet que hay que pagar esto que hay que pagar y esos son los días que bajan y suben los negocios y yo cogí una depresión personal y yo decía no es que la gente se fue por mí no yo no quiero mira fue algo sí sí pero luego aprendí y me di a entender yo mismo digo yo no 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 es que cuando tú tenguto tenguto y por qué que la gente dice que tú hablas mucho animando es un tema explícame eso es un tema que todo el mundo me lo pregunta pero por más que yo he tratado de explicarlo en medios de comunicación explíquelo aquí que aquí ya se va a saber aquí ya se va a saber ok mira actualmente actualmente hay personas que están escuchando mezclas del 2016 tuyas mía ok que bueno es la salsa caramelo que es la que más ha repercutado salsa caramelo y tú sabes que esa era esa mezcla yo frecuentemente las hago en vivo sí en la discoteca con el fogeo de la gente por eso que tú ves fulano fulano y que fulano cumpleaños y que esto cuando tú estás trabajando en la discoteca tú no puedes quedarte callado no 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 es verdad porque tú no estás en un estudio llegó ñonguito llegó ñonguito vaya lo chequera con mucho cariño en especial llegando por ahí sufocando la gente fuerte de fiesta de cumpleaños recuerda hoy es domingo dale bebe sube imagínate tú imagínate tú nosotros estamos en la discoteca nosotros estamos en la discoteca vaya dándole la bienvenida con mucho cariño la gente fuerte del mismo golpe mi gente de hochi están en sintonía con nosotros llegando disfrutando bebiendo alcohol para pasarla bien hoy vamos arriba pero si viene tu cumpleaños hay que saludarte yo sé mi hermano yo sé el de fiesta de cumpleaños happy birthday entonces si tú te das cuenta mire esto es un segundo y no es real imagínate que fuera real es algo que tú te das cuenta se lo dame a mí se lo dame a mí tiene todo tiene todo tiene todo la distinta con el todo dale dale dama sin caballeros en ese momento acaba de llegar ella 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 la que puede la que tiene la que pone la propina llegó ella es un mundo es un concepto mira 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 y pasa algo por ejemplo se quitó los lentes yo hice salsa muda volumen 1 volumen 2 como salsa muda que no hablo ah no digo nada no digo nada no digo nada jochi 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 mira y tuve en los comentarios de youtube negativo todo esto no negativo yo he hecho también la época lo que te digo antes era discoteca fogueo para hacer la mezcla porque yo nunca he practicado en la casa ni nada de eso ya en la pandemia entonces si cambia el concepto porque tu estas en tu casa tu no tienes presion de nadie tu tienes un like ahi tu estas leyendo los comentarios y tu lees lo que quieres y saludas a quien tu quieres es diferente pero entonces cuando tu dices no voy a hablar esta todo el mundo peleando ese no eres tu habla dale prende esto que es lo que te pasa y que tu eres pilero como quiera entonces si arranco a hablar también hay problema hablo en chiste como tu le hablas a las mujeres a las mujeres a las mujeres a los hombres a los hombres una cosita que tu dices de las mujeres atención a las mamis chulas por favor recuerda que en el 2021 no andamos en sentimiento el hombre que no camina monta lo en silla de ruedo y que cruza el puente del bar jajajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja 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 que el diga como que le dice a la gente que no le gusta que le cambie la música como que usted le dice a la gente que no le gusta al que no le gusta que le corten la música que se ponga un avionero en su casa y se siente tranquilo y si no busque su youtube y siga aguantando comerciales a lo buena oye dime oye hay varias versiones de los muchachos después que la locomotora salió para que tengamos opciones pero el mejor el único oye ahora mismo hasta en los dreams como si fuera en vivo lo pone los tigres lo están bajando el mejor como cualquier mendigo saludo buenas tardes como estas yo vi a DJ no como estar en vivo hace un tiempo en el pulgón y el tipo es duro duro no te lleves de que tú hablas mucho el que estaba viendo es para estar hablando si no te vas a dar un joseo cuando yo era joven cuando yo era joven que lo hacía un batido y el DJ los ciclos los ciclos los ciclos los ciclos los más fuertes que había de aquel lado los más fuertes ay mi madre los más fuertes DJ locomotora míralo ahí buenas ochenta buenas tardes espero que este ambiente no se den cabina todo bien oye tú sabes que la primera vacuna del coronavirus fue locomotora ¿cómo fue? sí la primera vacuna un placebo de vacuna ajá exacto mira y marcó un precedente porque cambió la historia yo vivía en una residencia al principio de pandemia que habían unos empresarios que vivían en el piso cuarto y ellos no han comprado una bocina bluetooth y el colmado el delivery gracias a la cerveza y decía a locomotora díselo tú que yo no puedo ay no es otra vida señores buenas esa se cayó tú sabes Joche que la gente concentrada en su casa sin poder salir entonces locomotora con estas mezclas entonces mezclas toditas tipificadas porque todas tienen un nombre diferente salsa patipa mala merengue navideño salsa de kerrumbera entonces la gente se concentra en la casa y lo típico también la gente la gente la gente entiende que locomotora solamente pone salsa yo pongo de todo un típico un típico de todo yo pongo de todo hay una de típico también así mismo búscala lo típico que te estás esperando si bachata también bachata de cabaret hay muchachos hay dios mío bachata de cabaret de todos los dj de todos los dj yo soy de ese mundo yo lo que no cuesta yo te explico por ejemplo ahora mismo hay tres dj que están en el top a nivel de lo que se llama youtube y eso y a doni dj joy dj lo como todos nosotros somos tres dominicanos entretenimiento y ustedes todos también en una mayor no yo yo he vivido a donde vive allá yo he vivido el combo de lo que yo vivo en el bron y a doni vive en Boston a lo buenas mi querido tanto que yo te quiero y tan mal que tú me tratas dime ese muchacho le está facilitando el trabajo a lo que atendemos colmado claro porque que no le busca la música en youtube pone a él y lo sigue haciendo con su baña lo que nosotros estamos bebiendo la cerveza Magari va vendiendo que la salsa que la tostada que la baña y él haciéndole lo que facilitando el trabajo y está pegado al tipo y enciendo caguá y esto mismo chamaquito de con él siempre mira muy bien José Emilio en Villamella ¿por qué? porque anunciaron una cosita y nos voy a decir para no tirarlo para adelante y pusieron con la mezcla de DJ Locomotora pusieron la foto de él pero no era él que vive lo que pusieron fue youtube y la gente fue a la vaina de que al sitio que la mezcla de DJ Locomotora y cuando van a youtube prenden candela en una pantalla y entonces tú sabes que ha pasado eso es lo mismo completo de aguacate Dios mío publicidad engañosa Locomotora lo mismo pasó ayer yo toqué en San Pedro y el tipo me la ha dado toda la cotorra del mundo mi jefe toda la cotorra del mundo y más un espía por atrás digo yo claro porque dijo que el negocio estaba cerrado tuvo un inconveniente el domingo y yo estoy en San Martin y tuve que cogí un vuelo para acá ayer porque yo iba a trocar y el depósito ¿me entiende? no usamos confianza lo que no le gusta ¿sabes qué? mandé un espía el negocio estaba lleno y la gente esperando Locomotora así no manito así no hay muchos trucos sobre todo en ese mundo y muchas mujeres peleando a mí me mandaron un video aquí de unas mujeres peleando y que peleando por las tres causales nunca recalga y atención oye no relaja con ese tema oye pero oye no relaja con todo ¿cuáles son las tres? respetate Jochi una recalga oye así no mandame mandame esto Jochi que esta bien la va a sumir la va a sumir así no la chapichapi que pegan por la TTT tinta, tarjeta y caballo internacional buena venga Filadelfia Jochi una cosa no como para porque pego a Omega lo diga eso como si no me sé esa como 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 eso como que pego a Omega eso empieza en los 1900 pelado cuando yo era rico sea honesto dime como fue cuando yo era rico yo tenía 9 y si en ese tiempo y si en ese tiempo no había antirruigo no había nada eso y tú lo alquilabas no cuando lo digo la iban a salir para que haya trabajado si la actividad empezaban a las 7 de la noche yo agarraba todos esos camiones y los de pachaba a las 4 de la tarde gasoil para la planta para el camión y con Omega esta noche de travesura no se espirra de esta noche de travesura y anunciaba la actividad no no con los temas de él ahí salió la goma y salieron sin número de temas por ejemplo si yo hubiese tenido la oportunidad de tener mi computador aquí yo te enseño la música real de Omega cuando Omega me hacía coro Omega yo era que le grababa lo de un bow tú nunca escuchas una bachata de Omega bachata no pero si rápido en bow yo era contaba por Pachemán no 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 hace mucho de eso tú estás hablando más para atrás Pachemán andaba vuelto loco atrás de mí ven para poder trabajar ay 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 oh yo Pachemán lo conocí yo fue por por mi amigo Chael conocí yo a Pachemán en ese tiempo Chael produciendo no 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 Chael un promotor en ese momento muñeco estaba tú sabes qué Kike Mangú sí extinto ya lamentablemente falleció lamentablemente un accidente pero tú pegaste a Omega entonces tuvo que ver tuvo que ver con la pegada puedo decir que yo aporté mucho en eso muy bien DJ Locomotora tiene actividades en el día de hoy en esta semana aquí ¿qué dices? te lo digo no no ya no no hay forma no 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 señores señores no no los que están disfrutando de su casa tranquilos los que están en la calle los que están en los carros públicos los que están en los colmadones los que están en los salones en la peluquería y están disfrutando del mismo golpe si tienen un chancecito hoy hoy martes estaremos en Mazula aquí mismo al ladito ahí mismo nos vamos a detatunar ¿a dónde es eso? aquí mismo Mazula aquí en la tiradente Mazula claro ¿cuándo es eso? ahorita no me hagas frenar no porque mira lo que yo voy a hacer mira lo que yo voy a hacer yo no me voy a cruzar con esto ya un sitio nuevo mañana miércoles Jochi gracias papá Dios estaremos en el Águila Internacional ahí estará Jomel el Meloso estará Kiko el Crazy estará Sexapil DJ Locomotora y también mañana miércoles estaremos en el Piloto en San Isidro gracias DJ Locomotora por estar aquí en este programa el mismo golpe sabroso la gente puede entonces entra a YouTube y busca tu música claro y me pueden también seguir en mi canal de YouTube como Locomotora Musical en Instagram arroba DJ Locomotora y San Clau Locomotora Musical y ahora viene el boletín adiós DJ loco y ahora un